Gente, les quiero mostrar un lugar épico que se llama el Peñón de Guacalillo, ya casi entramos aquí vamos como carretera Tárcoles, carretera Jacob van a encontrar este desvío que dice Playa Guacalillo se van a meter a la derecha e inmediatamente a la izquierda como paralelo y vamos para adentro después de que dejan la entrada principal o la carretera principal a Costanera son aproximadamente 12 kilómetros para llegar a la playa Guacalillo y 14 para llegar a Playa Guacalillo de momento la carretera está en buenas condiciones vamos a ver hasta donde nos llega porque es la primera vez que entro a este lugar bueno, aproximadamente 500 metros de carretera asfaltada y después el sabor la carretera de lastre, ah bueno, no son como 200 metros de carretera de lastre y nuevamente viene el asfalto es un corte raro que hay ahí y bueno, aunque la calle está de momento asfaltada hay que entrar con mucha precaución porque tiene unos baches bastante feos unos huecos bastante, bastante grandes como este, como este sin pedir de nada te llevas todo y desde el momento de que te vi yo te di mi vida y mi amor entero y yo vivo solo solo para ti y bueno, después de esa pegada que nos veníamos cantando creo que ahora sí, ya se acabó la carretera de asfalto pero no hay ventanas y poner aire acondicionado porque el sol está fuerte y el polvo que dejan los vehículos que van adelante pues nos está afectando ya acabamos en un bosque tenebroso y bueno, mi gente, los prometidos deuda hemos llegado no se abrillen mucho hemos llegado al Peñón de Guacalillo ya ven porque es un Peñón rocas rocas, sí papi un lugar que ha tomado auge turístico en poco tiempo es este Peñón de Guacalillo y bueno, pues nada con esta toma creo que queda más que claro por qué se le llama el Peñón de Guacalillo porque literalmente es un Peñón a lo largo puede tener tal vez pienso unos 800 metros de distancia todo el Peñón vamos a seguir un poco más vamos a bordearlo los autos entran aún más de donde nosotros nos quedamos por allá se ve un pelícano no tengo una hitica de ganas de caerme ahí y me tropiezo vean esta parte qué linda miren qué hermoso y qué grande ese pelícano allá llegó a posarse en la roca con sus cuates nosotros andamos por el lado de arriba pero también se puede hacer el paseíto por la playa este lado está un poco la zona verde por acá el inmenso mar y bueno mi gente otra vez les agradezco mucho que me hayan acompañado a conocer este precioso lugar épico la verdad a mí me gustó y me gusta bastante el Peñón de Guacalillo en la provincia de Punta Arenas Costa Rica chao y muchas gracias de nuevo